La Unión de Juristas de Cuba, que arriba a su aniversario 46, ha formado parte de los procesos legislativos más importantes en el país. Desde las oficinas notariales, los bufetes colectivos, la asesoría y otras labores, más de 400 juristas asisten diariamente al pueblo sinfoguero. Hoy no hemos logrado todo lo que aspiramos, pero cada día crece el compromiso de juristas dispuestos a seguir avanzando. La provincia cumplió el 92% con la finanza y perfeccionó el funcionamiento de los capítulos. Desarrollamos los procesos orgánicos de la sociedad científica de la Unión Nacional de Juristas de manera satisfactoria. Se reanimó el funcionamiento de la Casa Social luego de la COVID-19 y trabajamos en la comunicación de nuestras acciones con el sueño de ser cada día mejores. Durante el acto se reconoció el rol de la Fiscalía, la Dirección Provincial de Justicia, de bufetes colectivos, la consultoría jurídica internacional, así como la delegación de base perteneciente al municipio de Cruces. Además, se destacó la labor y calidad técnica en los servicios de cinco juristas sinfogueros con la toga de honor. Esto lo que hace es comprometerte aún más y llevarte entonces a realizar tareas mayores porque uno lo hace, uno trabaja porque esto realmente es el trabajo profesional nuestro, pero ya después que tienes la toga es otra cosa. Es un trabajo muy sacrificado y un trabajo que es de día a día y no tiene horario, o sea que es un trabajo muy consagrado, pero muy bonito a la vez. También defendemos la justicia, o sea que es muy digno de la persona que realmente quiera estar en el sistema de tribunal. El Comité Provincial del Partido de Cienfuegos le concedió la categoría destacado a este sector por el rol protagónico durante el proceso de consulta del nuevo Código de las Familias durante el año 2022. Un reconocimiento a quienes buscan la justicia desde la legalidad. Roxana Martínez, Notisur.